Un adiós y una nota en un rincón Marcho entre la duda y el dolor ¿Dónde voy? Ya no importa qué más da Queda mucho tiempo para andar Todo en un segundo se va como el viento Y ahora en el silencio vuelve atrás Quedan en el aire dulce recuerdo Un adiós, un beso y nada más Un adiós es volver a recordar Cada beso tuyo al despertar Un adiós es volver a renunciar Y otra vez de nuevo comenzar Todo en un segundo se va como el viento Y ahora en el silencio vuelve atrás Quedan en el aire dulce recuerdo Un adiós, un beso y nada más Un adiós, un adiós fugaz No me queda hoy tiempo para amar Un adiós, tú, tú comprenderás Un adiós te quiero y nada más Todo en un segundo se va como el viento Todo en un segundo se va como el viento Y ahora en el silencio vuelve atrás Quedan en el aire dulce recuerdo Un adiós, un beso y nada más Un adiós, un beso y nada más Un adiós, un beso y nada más Todo en un segundo se va como el viento Y ahora en el silencio vuelve atrás Quedan en el aire dulce recuerdo